El sábado pasado, una madrugada, una mujer falleció en Instituto Mexicano del Seguro Social en la capital queretana por COVID-19, la señora Trujillo, avisándoles a sus familiares que fueran a reconocer el cuerpo, siendo uno de sus hijos, quien se dio cuenta que no era su madre, así lo comparte otro de los hijos de la familia. Le informaron a la familia que tendrían que identificar el cuerpo la Fiscalía General del Estado, tampoco era el cuerpo de la madre de familia, ella tendría unos 50 años de edad y el cuerpo que le pretendían entregar era de una adulta mayor. La confusión continúa, aunque hay versiones como el que unos familiares identificaron ese cuerpo y se les entregó y fue cremado, pero no hay una respuesta del Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que se procederá jurídicamente, asevera el hijo de la familia. Vamos a actuar mediante derechos humanos y se va a levantar una denuncia del Ministerio Público, porque no es posible que sea una institución de salud y pasen este tipo de cosas, digo, desafortunadamente no se fue a nosotros en esta ocasión. No creo y desde mi punto de vista no creo que ninguna persona se me dice que pase por esto. Imágenes de Francisco Contiveros, Alejandro Cervantes, Noticias RTQ.